En la asamblea del día de hoy estamos haciendo un balance de la juntada de firmas sobre la nota que hemos efectuado desde la asamblea, llevando un total de 400 firmas aproximadamente, para presentarla en el Consejo Superior, que se realizó el día viernes, se presentó la nota, para poder ser tratada el día de mañana martes. Así que bueno, estamos actualmente en la asamblea, en la reunión de asamblea, viendo a ver cómo podemos hacer para hacer presencia en el Consejo Superior y tratar de que se lea la nota y se discute un poco sobre las preocupaciones que tenemos como asamblea y que creo que es compartida con gran parte de la comunidad universitaria sobre el desfinanciamiento principalmente que está sufriendo tanto la universidad como el sector científico y tecnológico. ¿Cuál es el balance de esa junta de firmas que han realizado y cuál es la expectativa para mañana? La verdad que la juntada de firmas fue muy buena, el resultado que hemos obtenido, todavía está abierto el formulario para poder seguir juntando firmas y adhesiones. Juntamos firmas de todos los claustros de la universidad, nombrando con ICET investigadores, personal de apoyo, becarios, docentes de la universidad, graduados, no docentes también, inclusive personal de los jardines de Rayito de Sol y de Rosario Vera también han firmado el formulario, así que fue muy amplia la adhesión de distintos sectores, así que de eso estamos muy conformes. Y para la sesión de Consejo Superior esperamos que se discuta en el plenario y que se den una posición y esperamos que las autoridades de la universidad, en este caso el Consejo Superior, tome una postura en defensa de la educación pública y de la ciencia nacional, que es lo que estamos pidiendo un poco en la nota. Por último, Tomás, más allá de la sesión del Consejo Superior de mañana, están pensando en otras actividades, ¿cómo es la continuidad de esta asamblea? Sí, la idea también es, de esta asamblea, seguir haciendo actividades de visibilización. Estamos con la idea también que presentamos en la nota de generar instancias institucionales, de concientización a la comunidad universitaria, a la sociedad en general, de la situación que está atravesando la universidad y la ciencia nacional. Así que bueno, estamos generando y pensando ese tipo de actividades y coordinando también a nivel nacional o regional con distintas organizaciones también del sector de ciencia, tecnología y educación para hacer actividades de visibilización, también en defensa de lo que creemos que es muy importante para el desarrollo del país. ¡Gracias!